José Piñérez, de Macangué con cariño Deja de llorar mujer, deja de pensar por él Busca la felicidad, como la flor vuelve a renacer Yo te voy a aconsejar, ay que no llores mujer Porque la felicidad, en tu alma buena vuelva a florecer Las estrellas brillarán, por ti mi amor Brillarán por ti, por ti mi amor Mira como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque sufras hoy, por ese amor Pero mira, mira mujer, no sufras por ese querer Falta mucho para vivir, falta mucho para entregar Y si tú no olvidas mujer, basta de llorar sin querer No llores mi vida No llores mi vida, basta de llorar sin querer No llores mi vida, basta de llorar sin querer Cuando un amor se nos va, triste queda el corazón Y viene la soledad, complementando más el dolor Pero ahí debes tener, fuerza para resistir Y así tú podrás mujer, en esta vida mejor vivir Las estrellas brillarán, por ti mi amor Brillarán por ti, por ti mi amor Mira como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque sufras hoy, aunque sufras hoy, por ese amor Pero mira, mira mujer, no sufras por ese querer Falta mucho para vivir, falta mucho para entregar Y si tú no olvidas mujer, basta de llorar sin querer Y si tú no olvidas mujer Y si tú no olvidas mujer, basta de llorar sin querer Y si tú no olvidas mujer, hasta la pantalla Y si tú no olvidas mujer, basta de llorar sin querer